Bienvenidos, vamos a dar inicio a nuestra ponencia. Desde luego agradecer infinitamente, como ya lo expresó el doctor Lozoya, el hecho de que nos hayan tomado en cuenta aquí a los chubahuitas y nos hayan invitado a participar de estos conocimientos. El doctor Acolcin, que es el coordinador de esta mesa, desde luego al doctor Fierro y al presidente de la ANCAM. Sin más, creo que estamos ya de platillo medio servido con lo que han escuchado ahorita acerca de muerte súbita. Vamos a concretarnos a hablar de lo que son los desfibriladores implantables. Quizá brevemente voy a revisar algunas cosas breves de la desfibrilación externa, que de hecho es una técnica de rutina que la mayor parte de los cardiólogos o los presentes hayan sido testigos de cómo se hace. Bien, estos trazos ya son familiares. Esto es un paciente con un mentoreo holter que empieza con su taquicardia ventricular, fallece a los minutos que ustedes están observando allá en la imperfecta asistoria. Tal y como se definió ya, esta definición que a mí me complació, quizá es una definición que engloba ya un poco más de lo que es la muerte súbita. Ese colapso súbito asociado a trastornos respiratorios que si no revierte, obviamente el paciente llega finalmente a morir. Esto ocurre aproximadamente en situaciones donde exista cardiopatía o en ausencia, aún de cardiopatía con trastornos metabólicos, trastornos ácido básico, trastornos electrolíticos. Pero vamos a concretar quizá la plática a dirigirnos más concretamente a lo que viene siendo los trastornos de la cardiopatía isquémica y los síndromes que ya expresó el doctor previamente. En lo que se refiere a la defibrilación externa, todo el mundo estamos convencidos de que esta cadena de salvamento es importantísimo, mientras más temprano mejor, mientras más temprano más posibilidad de que el paciente se salve. Recientemente revisé aquí a razón de esta plática el comparar un defibrilador externo incluso de uso domiciliario, qué tan eficaz sería si se le dispone a los pacientes que tienen riesgo de tener este problema. Y la comparación de usar o no usar, desgraciadamente no dio éxito. O sea, esto siempre es difícil que un, por mucho que se entrene el familiar a manejar un defibrilador externo, los resultados definitivamente no fueron válidos para decir que sea útil, hay que quitar el cáncer domiciliario y este tipo de... Entonces, lo que sí realmente es exitoso es hacer la defibrilación. Creo que todos tenemos ese concepto muy bien claro. ¿Qué es lo que realmente revierte este proceso? Desfibrilar. De ahí fue que se inician en 1982 los primeros defibriladores internos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que tenemos con un defibrilador que en la actualidad se llama ICD, que son siglas en inglés o DCI en español, que es cardioverte defibrilador implantable? Simple y sencillamente, ¿de qué se trata cuando hablamos de que vamos a usar este tipo de dispositivo? Prevenir eficazmente la muerte súbita y el síncope causado por arritmia ventricular. Es muy claro. ¿Qué clase de prevención se puede hacer? Prevención primaria, cuando no ha existido ningún dato de que el paciente ha tenido arritmia ventricular. Aunque sea isquémico o no isquémico, aunque tenga cardiopatía, dilatada o algún otro problema. Y el secundario, el que tiene ya un evento reconocido, donde la prevención se va a hacer de esa manera. La muerte súbita y ocurrió, y ocurrió el fenómeno y fue rescatado. ¿Qué es el objetivo? Que trata de aumentar eficazmente la sobrevida en este grupo selecto de cardiopatías isquémicas o no isquémicas, como vamos a ver más adelante. En la hipertrofia septal asimétrica, el síndrome que ha reviso el Dr. Lozoya, el brugada, la diplasia, el ventrículo derecho, que son las entidades que en la actualidad se acepta, mientras existan los criterios adecuados, implantar el ICD. Y obviamente este último concepto viene a colación, porque como ustedes verán a través de la plática, es recibir un choque, una descarga de 36 U, estando consciente cuando el dispositivo se equivoca, y no porque no sirva, sino porque se confunde, y el agua en la descarga es inapropiada, eso conduce, el sistema se va con el, se va con el, la taquicardia, como ocurre en este caso, y actúa mediante el sistema de marcapasso pacing, antitaquicardia, hace la descarga y saca al paciente. Entonces esto significa una descarga de 5 U, lo cual el paciente no percibe, y eso le da una calidad de vida excelente. Y el otro sistema son ya las descargas, cuando esto ocurre, cuando hay, necesitamos hacer un mecanismo, un alborritmo, que hay que seguir, y cuando finalmente se tiene que hacer la descarga de desfibrilación. Este es un desfibrilador implantado, donde está un cable del seno coronario, un sumicameral, que es el tercer elemento, o quinto quizá que se le va a agregar, que puede ser, uno, la resincronización con ICD, o dos, el que sea bicameral. Eso se maneja en pacientes con falla cardíaca, los cuales tienen una alta posibilidad de muerte súbita. Y estos son los sistemas con que contamos. De diferentes marcas, tal y como lo ven aquí, y que esto sirva más que nada para mencionarles, como ya les dije, en 1980, Michael Mirowski es el primero que implanta el ICD en Estados Unidos. En 1993, al ICD se le agrega el sistema de antitaquicardia pacing. Y el último estudio que lo refiere, que es de suma utilidad, que ya lo haremos referencia al final, es el Pain Free Estudio. Bien, entonces, aquí que nos sirva estos elementos para decir lo siguiente. Todos ellos tienen una alta sensibilidad para detectar las taquiarritmias. Sin embargo, no son específicas para distinguir la taquicardia supra de una taquicardia ventricular. Sobre todo cuando son taquicardias supra con bloqueo de rama, obviamente. Entonces, eso da motivo a lo que ya mencionamos anteriormente, que exista la posibilidad de choques inapropiados. Bueno, ¿cómo funciona? Funciona en una zona de detección, que está conectada, se inicia una taquicardia con esta cuantía de frecuencia, ¿qué es lo que hace el sistema? El sistema, perdón, tiene aparte sus baterías, su capacitor, que es el que se encarga de dar la descarga, y aparte tiene un sistema de microprocesador, que es el que se informa de qué recibe y qué tiene que mandar. Entonces, recibe la información de que hay una taquicardia de esta cuantía, hace un sistema de marcapación de taquicardia por tres veces. Si con eso es suficiente para doblegar la taquicardia, ahí se acabó. A veces con una es suficiente. Si no es así, la terapia 2 se va a la cardioversión con 5 joules, que es un disparo de una descarga muy sencilla. ¿Esto por qué? Si esto lo analizamos en el tiempo, ¿qué pasa con el paciente que no ha salido? A los 12 segundos, 14 segundos, 15 segundos, 30 segundos, que ya es una taquicardia sostenida, ese paciente ya está inconsciente. ¿Y qué pasa si le damos una descarga? No la va a sentir. Y es de 35 joules. Cuando el paciente está despierto, no ha tenido todavía inconsciencia, y damos esta descarga, es cuando hablamos de una descarga inapropiada. Bien. ¿Cuál es la otra situación? Detecta esta frecuencia. El ATP, o sea, lo sigue nada más por una secuencial, no responde, decidirla con 35 joules, y por una ocasión no responde, cinco ocasiones más, vuelve a desfibrilar. Si se trata de una desfibrilación ventricular que tiene más de 200, sin más ni más, se va a desfibrilación 35 joules. Y lo hace por 4 y 2 años. Estos son los grandes estudios que ustedes ya lo vieron ahí cuando se habló de Marte Subista, el primer ponente que me precedió, doctor Luque, mencionó ahí cómo se reducen estos estudios, cómo se reduce la mortalidad cuando se empezó a usar el ICD. Bueno, aquí ven ustedes estudios de prevención secundaria, estudios de prevención primaria. El más, el inicial de prevención primaria, que es el estudio multicéntrico que inicia todo este proceso de análisis, es el MADIT-1, donde compara pacientes con falla cardíaca, 60% están en falla cardíaca, menos de 30% fracción de inyección, y compara tratamiento convencional con ICD, donde se ve una P muy significativa en cuanto a la prevención de muertes subidas. El MADIT-2, perdón, este grupo de pacientes tenían historia, ¿verdad?, de tachycardia, pero no provocada, no inducida. El MADIT-2 son pacientes que no tienen ninguna historia, simple y sencillamente tienen falla cardíaca, tienen fracción de inyección, de menos de 30%, y compara nuevamente este tipo de tratamiento y una P bastante significativa. Estos estudios que siguen aquí, este es un estudio de pacientes isquémicos que al ser sometidos a la revascularización, se les pone en dos grupos, a unos sí, a otros no, el ICD. Una vez que se sigue a tres años, a una distancia de tiempo, se ve que no hay significación entre el que le pusieron ICD y el que no le pusieron. La conducta o el criterio que usaron fue que la fracción de inyección era muy pobre. El AMIOVER y el CAT, estos involucran a pacientes con cardiomepatía dilatadas, donde comparan igualmente a miodaror, en este caso, contra ICD, y que no hay una significancia importante en cuanto a la diferencia entre uno y otro. Aquí quiero hacer mencionar en el AMIOVER, cuando se hace un análisis